El dictamen a discusión otorga la atribución de iniciar la revocación del mandato del presidente de la República mediante la solicitud de que se convoque a consulta a los electores en un determinado número. Se propone que lo demanden más del 3% de los empadronados y que también puedan hacerlo al menos el 33% de los legisladores federales. Se entiende que los ciudadanos o legisladores que quieran que se vote la revocación del mandato de un presidente serán aquellos que expresen así su oposición y su desacuerdo con éste, llevándolas al extremo de proponer su término anticipado por la vía de la revocación de su cargo. Sin embargo, el dictamen otorga ese mismo derecho al presidente de la República, cosa que es un contrasentido y que debe eliminarse del proyecto de reforma. El titular del Ejecutivo no puede iniciar su propia revocación, dado que ello equivaldría a que es él su propia oposición y a que él mismo inicie su destitución. El grupo parlamentario del PRD ha sido desde siempre promotor de la democracia directa en México. Fue nuestra propuesta la que originó que la consulta popular se incluyera en el artículo 35 de la Constitución y estamos de acuerdo en que se integre también la revocación del mandato. Defendemos la revocación del mandato como un derecho de la ciudadanía y de los representantes populares, pero no como una potestad que fortalezca al poderoso, al que encabeza un presidencialismo cada vez más exacerbado. Me dirijo a la mayoría parlamentaria, modifiquen el dictamen, den el poder de decisión al pueblo, no al gobernante. Es cuanto.